Saludos, buenas tardes. Hola, bellas almas, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí su amiga Nieres Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México. En tu programa Conciencia en Sintonía, háganme saber si se escucha bien en lo que les va llegando la señal y se van conectando. Voy compartiendo porque apenas como que va un poco lento, pero aquí estamos. Un poquito más tarde de la hora oficial, porque venía yo en el tráfico de una comida, y dije, bueno, me esperé en diez minutos. No había querido anunciarlo desde antes, por si acaso no llegaba yo con tiempo. Pero bueno, aquí estoy, y les voy a agradecer muchísimo si me haces saber si se escucha bien. Si hoy no tenemos eco ni distorsión del sonido. Hola, hola, mi querida Irene. Please, hermosa, házme saber si se escucha bien, por fa. Ah, perfecto, mil gracias, Irene. Bueno, no quería yo dejar de compartirles y de hablarles un poquito de esta energía tan impresionante que estamos sintiendo el día de hoy. Que es tan fuerte que se está sintiendo, obviamente, en todo el planeta. Hemos tenido hasta terremotos, hemos tenido movimientos sísmicos en diferentes ciudades, en diferentes países. Se han sentido profundamente. Entonces, bueno, lógicamente esto nos está pegando a todos. Porque, obviamente, la energía ingresando no solo afecta a la Madre Tierra, sino también nos afecta a todos nosotros. Por eso me permito preguntarte cómo estás, cómo te sientes, cómo has sentido la energía ingresando. Y cómo te estás sintiendo en estos momentos, eh, bella alma. Cómo, cómo vas, porque la energía está muy, muy potente. Y, además, tenemos que recordar que, bueno, entra una energía de mucha acción, de mucho movimiento. Este, y de eso quiero hablarles el día de hoy. Porque empieza esta poderosa energía a invitarnos a dar pasos hacia adelante. Y nos, este, es como si nos estuvieran dando un empujoncito adicional. Eh, buenas noches, Graciela hermosa. Bien, mientras se van conectando, este, quería anunciarles el día de hoy. Que todavía hay, este, disponibilidad para la conferencia, la masterclass y meditación. Que tendremos el domingo de la llama trina, el domingo 29 de mayo, de 11 a 1, eh, hora de la Ciudad de México. Este, tendremos la, eh, transmisión de esta masterclass. Este, donde hablaremos de la importancia de qué es la llama trina. Por qué es importante su activación en, en este salto que estamos dando a quinta dimensión. Qué beneficios nos trae su activación, eh, y cuáles son los rayos, este, a los que pertenecen. Esa llama trina, eh, todavía hay lugares disponibles. Es una conferencia, este, masterclass, eh, con meditación gratuita, eh. Y, además, tienen, eh, la, la gran ventaja de que, eh, tienen el regalo descargable de, en el momento en que se inscriben, de, tener a su, a su alcance el manuscrito de María Magdalena. Que es un bellísimo, este, regalo, eh, canalizado y que, verdaderamente trae una información preciosa, divina. Que cuando empiezas a leerla, bueno, no te la acabas porque es, eh, trae, trae una información preciosísima. Entonces, este, este manuscrito te lo estoy dando de regalo, este, por inscribirte también a esta conferencia maravillosa. Y esto, tú dirás, y todo esto, ¿por qué? Porque estamos inaugurando lo que es, eh, la escuela Nieves La Paz Interior. Eh, esta escuela puedes encontrar los diferentes cursos, eh, accesibles en la escuela nievesmartinez.com.mx Y, eh, bueno, también está disponible el, que te puedas inscribir al reto de bendiciones por 30 días, eh, para manifestar la vida que deseas y mereces y aprender a crear el cielo en la tierra, eh, a través del poder de las bendiciones y cómo manejarlo. Arrancamos este curso el día 7, creo que es el día 7 de junio. No, o el, perdón, el día, este, este, sí, el día 6 de junio, que creo que es lunes. El día 6 de junio arrancamos. Pero para ello te tienes que registrar también, igual que en la llamatrina, este, y para poderte unir y sumar al grupo de WhatsApp, este, donde les voy a ir acompañando día con día con cada uno de los días del reto, en cada uno de los ejercicios y en toda esta parte de tu proceso. Verdaderamente vamos a hacer este trabajo juntos para que realmente llegues a manifestar la vida que tanto has deseado y que verdaderamente mereces, ¿no? Entonces, los que quieran compartir conmigo este camino, si tú ya lo has tomado, pues, este, te invito a que lo compartas, este link, con más personas. Si para ti fue una bendición, lleva esta bendición a otros, ayuda a otros, porque cualquier cosa que les suceda va a ser el sentirse mejor, el que venga bendición a su vida, el que venga paz, armonía, alegría, el que se mantengan en un estado de serenidad, de calma, el que aprendan a ver la vida con una visión distinta, y esto va a ayudar a muchísimas personas. Entonces, ojalá y puedas compartir este, ese link con más personas. Y también vamos a empezar el reto de las 36 leyes universales espirituales. También les estaré mandando la información. Y el curso El viaje del alma, que también el viaje del alma a través de las esferas pilares de conciencia. Y este es un curso que inicia el miércoles 15 de junio, y estaremos juntos hasta septiembre, este, de manera presencial, todos los miércoles, este, dos horas, de cinco y media a siete y media, a partir del, este, 15 de junio. Es un viaje, el curso del viaje del alma, este, que les permitirá, este, activar las esferas, este, conectar, este, con el color, activar, este, el significado de cada pilar, llevándoles a este viaje interior de reconexión, la activación del sistema glandular, la activación de las geometrías a cada, de cada esfera, la presentación y conocimiento de los arcángeles, de los maestros, este, correspondientes a las jerarquías, diferentes jerarquías correspondientes a cada esfera de conciencia, a cada rayo. Tendremos meditaciones, tendremos decretos, y esto estará activando en ti absolutamente todo lo que es, la reconexión y activación de todas estas hebras de ADN en tu interno, ¿no? Vas a reconectar con, con, con toda la conciencia del creador dentro de ti, ¿eh? En tu ADN, todas estas frecuencias de luz, ¿no? Entonces, pues bueno, es un curso que te recomiendo muchísimo, te hablaré, este, más largo y tendido haré por ahí un videíto, pero, este, quería aprovechar en lo que se iban, este, conectando, pues para invitarles a estos diferentes cursos. Eh, bien, me alegro de que se escuche súper bien el día de hoy y que estemos muy, muy activos. Bien, quiero hablarles cómo se han sentido, cómo, cómo han sentido estas energías. Yo les comenté, este, que íbamos a tener, eh, el portal pleyadeano y que el portal cerraba entre el 24 y 25. Digamos que apenas estamos, este, cerrando y todavía sintiendo los síntomas de este portal pleyadeano, que además iba a abrir, este, y nos iba a conectar poderosamente las cuatro vértebras superiores, ¿se acuerdan que les había dicho?, que nos conectan directamente con la fuente. Esto nos iba a hacer, yo no sé ustedes, pero yo he tenido todos estos días así como escurrimiento nasal, sin tener gripe, sin tener así molestias, este, de, de garganta específicas, pero, este, sí mucha presión en los, este, en, sobre todo del lado derecho, de pronto escurrimiento nasal y, este, y, y sentir tapada y, y como muy reseca la nariz. De repente, sí, el estado emocional es muy irritante, ¿eh?, muy, muy irritante y esto es por la energía poderosa de Júpiter y Marte en Aries, este, que ingresan, que ya se sienten poderosamente y están, este, entrando desde el día de hoy poderosamente y viene ya sintiéndose la luna nueva en Géminis. Entonces, nos están pegando un empujón para que nos atrevamos y, además, este, el proceso de depuración y de purificación que hemos sentido todavía, este, con las eyecciones solares que hemos tenido, este, y que seguimos teniendo y que van a ir increchendo, este, las vamos a sentir el fin de semana poderosamente. Y toda esta parte de aquí es una sensación como de, de amuermamiento y esto es parte de lo que me decían los, los hermanos estelares y los guías en la, en la canalización, porque este nuevo ciclo para traer a nosotros este equilibrio interno, algunas personas podemos llegar a sentir algunas molestias y algunas sintomatologías leves, eh, para depurar, este, y, 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 drenar, eh, es un desalojo de la energía que tenemos acumulada en las células y que aún no ha podido ser transformada para traer toda la integración de, de lo que necesitamos, este, integrar, que son estas dos polaridades, el femenino y masculino, porque como nos estamos dirigiendo, eh, a la luna nueva en Géminis, recuerden que Géminis tienen que ver con las llamas gemelas, tienen que ver con los amantes, tienen que ver con estas uniones cósmicas, este, pero para esto es muy importante que nosotros estemos como muy bien integrados para que la balanza de la justicia divina se incline a nuestro favor y se puedan integrar estas dos polaridades, entonces, eh, es muy importante en estos momentos, eh, y para algunas personas puede ser complejo, por eso hay todavía como residuos que están saliendo, residuos de cosas que no se expresaron o emociones que no se han expresado, por eso de pronto estamos también como muy irascibles, como muy molestos, como muy enojados, este, porque, eh, no sentimos, eh, la respuesta que nosotros, este, hubiéramos, este, necesitado o esperado. Hay mucho dolor también a nivel lumbar, a nivel lumbosacro, este, y a nivel de la espalda baja, así como de la espalda alta, ¿no? Entonces, está, eh, esto nos lleva el dolor de la espalda baja a, este, a tener dolores de piernas, de caderas, mucho cansancio y mucho agotamiento, entonces, eh, también se puede sentir mucho revoltijo de estómago, este, mareos, náuseas, eh, de pronto, tener, eh, soltarte del estómago o entrar, este, en, en un estado también donde, eh, orinar muchísimo y muchas veces, muy seguido. Entonces, es un momento de beber muchísima agua, estar depurando en forma constante, porque hay cosas que todavía necesitan ser desalojadas para entrar en este conecte a la expansión del corazón. Como estamos expansionando también, eh, eh, la glándula timo al chakra corazón, se está expandiendo muchísimo, pues una de las cosas que, que sucede es que sentimos como que, como que hay un picor de garganta, como que hay una molestia en la garganta, como si trajéramos algo ahí atorado, pero no es que tengamos ni siquiera, eh, una molestia fuerte, ¿no? Entonces, estos son síntomas comunes que se están teniendo en estos momentos y que, bueno, hay que tratar de capotearlos de la mejor manera y escuchar al cuerpo qué es lo que está tratando de manifestarse en todo momento. Porque en estos momentos la, la energía va a ponerse muy fuerte y hemos estado sintiéndola cada vez más, porque hoy entra ya la luna nueva en Aries y termina de darnos este gran empujón para, este, que nos atrevamos a iniciar cosas nuevas, para que, eh, empiece algo nuevo en nuestras vidas. Con esta unión de, de Marte y de Júpiter en Aries, este, Júpiter va a darte toda la expansión, toda la luz para tus nuevos proyectos, una visión diferente para que te atrevas a hacer las cosas de manera distinta. Y Marte, que es este guerrero en acción, este, si no lo tienes bien canalizado, te va a, a mantener en un estado de frustración, de enojo, porque a lo mejor las cosas no salen como tú quieres. Pero entonces es el momento de llevar esta posición del guerrero hacia adelante y de mantener tu visión en lo que sí quieres. Este es un momento, mis amores, de verdad, para que no se pongan a pensar en todo lo que les falta o en lo que no tienen o en lo que no pueden. Al contrario, manténganse en la visión más concentrada, más elevada de lo que sí quieren, de hacia dónde quieren ir y den pasos firmes. O sea, hacia allá quiero ir. Eso es lo que anhela mi corazón, que sea esto o algo mejor. Pero ponme los pasos claros y mantente enfocado hacia donde sí quieres. Este es un momento que como humanidad tenemos que mantenernos en lo que sí queremos y dejar de estar viendo las tonteras de las noticias con todas las tonteras que están diciendo para apanicarte y bajarte tu vibración. No lo permitas. Mantente en lucidez, en foco, en lo que sí deseas y hacia donde sí quieres caminar. Porque tenemos en este momento que darnos toda la fuerza, todo el coraje necesario para materializar el fuego del deseo que habita en nuestros corazones. Y si tú estás viendo o poniendo en duda, se van a caer tus planes, se van a caer tus proyectos. Entonces, deja por favor a la fregada, rompe la tele si es necesario y acaba con ella, pero ya quítate de ahí, de escuchar esas tonteras que te dicen en todos los noticieros, que no más son cuentos para tenernos asustados y amedrentados. Recuerda que este inicio, además, se da con Venus también en Aries. O sea, es para que pongas todos los deseos de tu corazón. Este Mercurio, aunque está retrogradando, pero está en trígono a Plutón. Es decir, está activando todo eso para que todo este comienzo sea algo espectacular, para que revises con cuidado lo que no quieres, lo dejes a un lado, y lo que sí quieres realmente se materialice. O sea, está un sentimiento extraordinario, una apertura, una confianza. Hemos ganado autoestima. Ahora ya tenemos una visión más clara, más elevada. Sabemos que realmente realmente qué queremos, hemos tenido todo el tiempo para saber qué es lo que queremos llevar a este nuevo nivel, a este nuevo nivel evolutivo como seres humanos, y expresar desde nuestra propia voz lo que realmente queremos en este nuevo juego, ¿no? Entonces, realmente reconoce, reconoce, apláudete, atrévete, saca la pasión de tu corazón en cada una de las cosas y conviértete en el autor soberano, protagonista y maestro de tu propia existencia, de tu propia vida, ¿eh? Eres el autor, ¿eh? Sé el autor, no seas el títere de nadie, ¿eh? Sé el autor de tu vida, de tu existencia, toma el control de lo que sí quieres, ¿eh? Y realmente es momento de atreverse, porque en unos días, ¿eh? Tenemos la luna nueva en Géminis, y entonces esa luna nueva es la que, es la flor que va a empezar a dar frutos verdaderamente maravilloso. Y hay una sensación y una alineación donde con esta depuración que estamos haciendo del ADN, pues representa alinearse con la voz de tu corazón. Por eso la importancia de el trabajo que vamos a hacer el día 29, este, activando esa, encendiendo esa llamatrina, para que verdaderamente dé color a tu ADN, empiece a activarse con la luna nueva que viene del 30, este, y realmente es un, un punch, un, un sacudón que nos dan para expresarnos con nuestra voz, este, desde el corazón, esa llamatrina que se active desde tu corazón, para perseguir las nuevas experiencias, las nuevas vivencias que quieres vivir como alma, para lo que necesitas, este, establecer tu plan de acción, de intención, atención, intención, con claridad hacia donde quiero, ¿eh? Recuerda que en donde pones tu atención, intención y energía crece y acontece, entonces vamos a recibir un punch, este, impresionante para, este, tener todas estas ganas, esta fuerza energética, esta confianza, esta autoestima, este reconocernos, sí, yo puedo, sí, lo voy a hacer, ahora sí me voy a atrever, ya se acaba el, el, el ego aquí diciéndote, no, tú no puedes, ya, o sea, este, cállalo, la mente inferior es momento de callarlo, ¿por qué? Porque es momento donde la energía femenina integra ya, empata ya, ensambla poderosamente con el masculino y nos da una fuerza renovada para atrevernos a llevar esos planes creadores creativos que han surgido de tu sensibilidad, de la voz de tu corazón a llevarlos a la acción a otro nivel evolutivo, ¿eh? Realmente es poder actuar desde la fuerza y la visión más elevada con algo que antes no creías que tenías, bueno, pues ahora te vas a empezar a dar cuenta que sí lo tienes y que tienes todo ese arroje y esa valentía y esa, y esa fuerza y ese punch, este, definitivamente, eh, podemos obtener lo que queramos con una visión completamente distinta. Recuerda que muchas veces para hacer las cosas diferentes tienes que salirte de la, de, de la caja, este, y pensar diferente. Tienes que cambiar tu percepción de las cosas. Mismas acciones generan mismos resultados. Si yo quiero cambiar esos resultados, tengo que cambiar las acciones. Vienen momentos muy intensos. Entonces, realmente, entre toda esta desinformación, es momento que tú te mantengas en tu centro. Por eso es muy importante esta luna nueva en Géminis, que te va a integrar estas polaridades, esta balanza, como, como me decían los hermanos estelares y los guías, y es un momento muy importante para mantenerte desde la unidad, porque vamos a resentir profundamente, eh, como, eh, después del eclipse, la limpieza, la depuración, este, la, el portal pleiadiano, toda la activación que hemos sentido en todo el sistema límbico, en todo el sistema, la glándula pineal, en la glándula timo, todo esto que está fluyendo, eh, trae un gran equilibrio a tu vida, eh, lo vamos a empezar a sentir después de la luna nueva. Empezarás a tener un gran equilibrio. Ojo, ¿cómo vas a tener ese gran equilibrio? Pues, lógicamente, atreviéndote a dar esos pasos firmes. Si tú te quedas todavía en la cuerda floja, ay, sí, lo haré, no lo haré. ¿Puedo? No puedo. Ay, no, quizás sí, quizás no. Pues, sí, estamos sintiendo síntomas fuertes, pero también hay que seguir en paralelo dando pasos, este, hacia adelante, porque esta energía que hemos estado integrando, hemos estado desalojando con todos estos síntomas, estamos dejando ir, eh, toda esa energía del carbono tan tóxica que todavía estaba permeando en nuestras células y en nuestro ADN. Y nos está trayendo el equilibrio y la integración de estas dos polaridades del femenino y masculino que va a traer ya cada vez más balance a nuestra vida, va a traer sabiduría, va a traer plenitud, va a traer una gran sanación, curación y equilibrio, en amor, en paz, en inteligencia divina y es importante que tú confíes, es decir, que camines con la fuerza estelar de tu corazón, con la fuerza espiritual que hay en ti y estés sabiendo que estás alineada, alineado al perfecto plan divino. Entonces, eh, tienes que saber que tu paso por este tiempo, por este espacio, no es al azar, eh, nada es casualidad, la casualidad no existe, eh, todo es parte de un plan mayor, eh, de un plan cósmico y todo es causalidad, eh, entonces, eh, no dudes ni por un segundo que, eh, estás en el lugar perfecto, en el momento perfecto, eh, ya que provienes de lo perfecto y eres total y absolutamente perfecto, eh, entonces lo perfecto solo puede venir de lo perfecto, eh, entonces empieza a considerarte el perfecto ser divino que eres y empieza a decírtelo hasta que te lo graves y te lo creas con toda la fuerza de tu corazón, eh, pensar como Dios, eh, pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él es compartir contigo. Por lo tanto, cuídate, me decían los hermanos, cuídense de la tentación de percibirse a sí mismos como que se te está tratando injustamente. Recuerda en todo momento que eres un ser divino encarnado y eres la perfección divina. Entonces, no eches culpas a nadie, responsabilízate de ti. Todo el dolor emocional que experimentas ha dejado tras de sí un residuo de sufrimiento que aún vive dentro de ti, pero sobre todo está en tu cabeza. Esto se mezcla con el dolor del pasado que ya estaba allí y se va alojando en tu cuerpo físico porque le vas dando fuerza a través de tu mente. Solo el poder de tu presencia consciente de vivir este momento en este ahora, en este tiempo sin tiempo, eh, fuera del tiempo y de manera autoobservante, te libera de dichas cargas de dolor y así ya no necesitarás por más tiempo que la negatividad te indique y marque tu vida, eh. Le estás dando más fuerza al dolor que a la sanación. Le estás dando más fuerza a lo que te está pasando como víctima que a lo que sí puedes hacer por ti, ¿eh? Entonces, me decían, mientras sea así, usa la negatividad y cuando notes que surja, que está dentro de ti, no la consideres un fallo, ni la niegues, ¿eh? Es una señal que te será muy útil. Abrázala, ámala, hámala, acte consciente de ella y recuerda que has de estar más presente y consciente en este momento. Deja atrás el pasado, deja darle vuelta a la misma película, ¿eh? Acte presente y consciente de este momento y trata de estar en tu presente trayendo nuevas ideas, ¿eh? Co-creando. Para traer ideas nuevas y creativas, sólo los pensamientos y la atención al momento presente se pueden abrir paso en ese espacio claro de infinitas posibilidades libres del pasado y del futuro que vienen para la humanidad. Sólo desde la presencia, la esencia en consciencia expresada de tu alma eterna, ¿eh? Que estén más presentes que nunca, más conscientes que nunca de cada uno de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus actos. Si beben agua, beban agua. No usen el piloto automático. ¿Me entienden a qué me estoy refiriendo? ¿Sí me explicó? Es muy importante que lo hagan conscientemente, que quiten el chip del piloto automático, que empieces a pasar tiempo contigo, simplemente estando, siendo. No agarrando el celular y a ver qué veo. No. Detente. Hace una pausa. ¿Eh? Y me decían los guías, están recibiendo poderosísima energía pura de la fuente. El portal intergaláctico pleyadeano generó una energía de frecuencia súper elevada con un gradiente energético conciencial que restaura las hebras de ADN en su interior. Por lo cual es muy importante que en ningún momento subestimes cada pensamiento, palabra y acción. Ya que en estos momentos, ¿eh? Que se está irradiando esta energía que afecta a todos los demás, todo lo que tú pienses, estás generando un campo expansivo y que está afectando vibracionalmente a todos. Si tú mandas buena vibra, eso es lo que se va a generar en tu vida y a tu alrededor y en todos los que te rodean. Y si mandas mala vibra, pues eso es lo que vas a generar. Entonces, cuidadito. Sé muy cauteloso con lo que piensas, con lo que hablas, con lo que sientes, porque yo sé que la energía está muy poderosa, pero asegúrate de que todo eso que estás emanando, tanto a las personas como a las situaciones, todo lo que está saliendo de ti, vuelve a ti. Por lo tanto, asegúrate que vayan en pos del bien supremo y de todos los involucrados, porque actuarán como grandes generadores de fuerza para ayudar al mundo si tú realmente estás actuando desde el bien y desde lo positivo. Entonces podrás ayudar muchísimo. Y todos los trabajadores de luz en estos momentos, si tú te consideras un trabajador de luz, están irradiando esta poderosa energía. Y sé que estamos todos muy cansados, muy agotados, ¿eh? Pero es un momento de dar una vueltecita de tuerca y dar un poquito más de nosotros mismos, todos, 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 porque la forma más poderosa de irradiar esta luz es a través de realizar todo lo que trae satisfacción, todo lo que trae regocijo a tu alma, todo lo que te hace sentir dicha, gozo, disfrute, ¿eh? El disfrute es todo lo que trae frutos, todo lo que trae buenos frutos, ¿no? Y trae alegría, ¿eh? Entonces hay que tratar de estar en armonía, ser felices, aprender a sonreír. Cuando te sientas, este, sonríe, sonríe. Tu hígado sabe cuándo estás sonriendo. Y cuando tú quieres materializar algo, tienes que llevar esa sonrisa al hígado para que el hígado es el que te ayuda a manifestar lo que tú deseas. Entonces, lógicamente, se trata de sonreír a la vida porque tu hígado se relaja y puede materializar el mundo que tú quieres co-crear. Entonces, hay que ser felices. Traer esta sensación de paz, de bienestar. Bienestar lo que significa es estar bien, ¿eh? Esa sensación de felicidad te lleva al bienestar. Entonces, realmente te lleva al desarrollo de tus dones, de talentos, de habilidades. Empieza a estar la gente muy telepática. Empieza a activarse mucho la telepatía en las personas a través de... Pienso en una cosa y automáticamente, este, pienso en tal persona y me llama. O me viene a la mente X persona y, 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 guala, este, recibo un correo electrónico. Este, o necesito comprar algo y, boom, me lo ponen delante. Es todo así, se mueve a una velocidad todo muy rápida Entonces, cuando tú ofreces también tus dones, tus talentos Y también haces acto de servicio Y llevas y expandes amorosamente las bendiciones La ayuda, por ejemplo, compartes el video O llevas, pues, expandes lo que sabes hacer Y se lo llevas a más personas Entonces eso regresa multiplicado ¿Por qué? Porque se trata de compartir las bendiciones, de dar Cuando tú das, lo que tú das regresa a ti Entonces, eso ayuda a tu alma Le genera dicha, le genera gusto, le genera satisfacción Y eleva tu vibración a planos más sutiles Y entonces dará lugar a que tú estés en ese estado de bienaventuranza En ese estado de gracia Por más tiempo te mantengas en un estado frecuencial Con el radiante energético más elevado Entonces, ofrenda tus servicios Lleva tus obras a la comunidad Ayuda de manera desinteresada Experimenta el regocijo de trabajar Por una visión donde la gente encuentre paz Encuentre más armonía Y lógicamente eso ayuda muchísimo Porque traerá a ti una sensación grandiosa Este es un momento de expandir tu luz De llevar tu luz De sembrar tu luz De ser la luz que quieres ver en el mundo Entonces, aprende a compartir Aprende a dar Aprende a llevar este regalo a otros Aprende a llevar Y no te digo que tengas que llevar a todos gratuitamente tus servicios Pero sí puedes compartir, por ejemplo, un bienestar para otros Y llevar todo esto que no te cuesta nada Entonces, realmente Todo lo que des desde el amor Este, regalarme un like Este, regalarme el compartir Esto también es una forma de expandir la luz De llevar la luz Y traerá a ti situaciones cada vez más armoniosas Más grandiosas Más prósperas Abundantes Que empezarás a manifestar Con dicha, con gozo Con amor En tu vida y en tu día Entonces, sé la luz que quieres ver en el mundo Porque la justicia divina Se va a hacer presente en todo En estos momentos Es el momento en que la gracia se va a ver manifestada En todo lo que vivimos día con día Entonces, quería yo dejarles este mensaje Y una vez más Este, te agradezco, bella alma Te agradezco por compartir Te agradezco por tus likes Te agradezco Porque realmente Este, me ayudes a compartir Y a difundir este video Con más personas Eh, la energía está muy potente Aprovechenla Es momento De entrar en acción Es momento de atreverse Es momento de darse el tiempo De generar nuevos proyectos Es momento de confiar en ti Eh, de confiar en lo que hay en tu corazón De atreverte a llevar tus sueños Al siguiente nivel Eh, así como tú mismo Estás yendo al siguiente nivel Hemos crecido mucho en todo este tiempo Hemos aprendido muchas cosas Entonces, realmente Es un momento De ser la luz Que tú quieres ver en el mundo Eh, entonces Si tú quieres Tú quieres ver paz Y quieres ver amor Y quieres ver abundancia Y quieres ver prosperidad Habla de eso Habla de eso Habla justamente Todo el tiempo De la abundancia Prosperidad Y lo bueno Que es tu mundo Eh, y deja de estar Hablando Festes de todo lo que pasa Al contrario Empieza a fomentar Eso Y lleva esa luz A todos los que te rodean Y bueno Como les dije en un principio Todavía hay lugares disponibles Para el domingo 29 La, este Conferencia Y masterclass Gratuita De Once a una Hora de la Ciudad de México Este Sobre la llamatrina La importancia De activar la llamatrina También El reto de bendiciones Que como saben Otra vez lo abrí Este Más de mil personas Han hecho ese reto Y ha cambiado su vida Durante estos dos años De pandemia Realmente Hiciéramos cosas maravillosas Dejanos tus comentarios Este Diles a la gente Lo que cambió tu vida Al ser reto de bendiciones Este Y ayuda A que más personas Este Se inscriban Durante 30 días Gratuitamente Recibirás Y estarás de mi mano Cada día Recibiendo Toda esa información Y todo eso ¿Eh? El grupo de Whatsapp Ya está formado Asegúrate Que estés en el grupo De Whatsapp Ya Este Si hiciste tu registro Y no estás en el grupo De Whatsapp Ojo A lo mejor no terminaste El registro completo ¿Eh? Chequen ¿Eh? Chequen Este Que esté Que esté todo listo Y el grupo Y el curso El viaje del alma A través de las esferas Pilares de conciencia Arrancamos el día 15 Que vamos a trabajar Durante Tres meses Este Verdaderamente Activaciones del ADN Activaciones de Los códigos Los pilares de conciencia ¿Eh? Les mando Un fuerte abrazo De mi corazón Al suyo Este Con todo mi amor Les deseo lo mejor Que la paz Y la bendición De lo divino Sean Con todos ustedes Gracias por ser Gracias por estar Gracias por compartir Este video Y gracias por su amor ¿Eh? Cada día En cada situación Nos amo Bellas almas Namaste